Yo voy haciendo 600 Entonces después, otro correo Siempre que la secuencia es el mismo La diferencia es que tú tienes cada vez que estás Y tomas cuidado Que no se va a arreglar nunca ayudándose con el dedo O sea, la prescripción no se va a ir completamente Sino como frenándolo Los cortes son prácticamente igual de uno Aquí está el corte de este Y aquí está el corte de este O sea, que se unen a los dos lados Un corte básico Y el otro básico Y el otro básico Uno derecho y el otro básico Más difícil Entonces Voy a agarrar el cuchillo este pequeño Que no importa Aquí lo hay Ahí lo hay Ahí lo hay Ahí lo hay Seis pétalos siempre Y seguimos Lo mismo Esto es una cosa que se puede hacer muy rápido Entonces yo la estoy haciendo de espalco Para que te estés aprendiendo Pero cuando la tengan práctica A veces 100 en la media hora Ya vine Y vamos siguiendo así Entonces Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cinco Y seis Se acuerdan que yo empecé con seis No? Siempre igual Hasta el fin Seis La misma patina Aquí obviamente Quiere decir que ya es con la puntica del cuchillo Se hace muy poca fuerza Y aquí ya tiene que empezar a rectificar el toco para que suelte bien la... Pero es exitoso siempre que... Este hace... Estos japoneses lo califican... Siempre Siempre sienten la concha ahí... Por ejemplo este pedacito ya me calificaron mal Guau 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 ¿Este caso? ¿Este caso? No, no pica lo que se muere No, no pica lo que se muere No, no pica lo que se muere Porque es todo lo que se muere Sí ¿Y qué? No pica lo que se muere No, no pica lo que se muere No pica, no pica lo que se muere Me equivale Paciencia, paciencia 3, y paciencia 4, 5, 6 Vamos a destacar el anillo completo Debe así que la lleve La puntita del cuchillo ¿Cuánto pucho le hace? ¿Cuánto pucho le hace? ¿Cuánto pucho le hace? ¿Cuánto pucho? ¿Cuánto pucho le hace? 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 No Ya yo le dije en mi cámara Va a hacer un ahí Con ese pedicito de celeste Por eso yo de la última ya no lo voy a sacar, así No lo vamos a sacar así Pero sin todo De que tú paras 10, tú le haces la otra rapidísimo. Yo tengo tu regalo de brazo. Por favor, no digas. Por favor, no digas. Pueden pasarlo para que la vez sí. Parece casi perfecta. Ahora, así como es, se pueden hacer dos citas de este tamaño. ¿Ese es un examen? ¡Uy, sí! ¡Mirielba! Dame honesto, esto es muy importante. Tiene que ser... Por eso lo dan en Facebook. Si ustedes lo ven bien, está perfecto. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Siempre. ¿De siempre? En primer corte, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Entonces, ¿cómo va a cortar eso? Esto lo va a cortar en cortes rectos. Sacamos un poco de acá. Dile en cada pétalo que yo le corte rectos. A ver. Ya ves que es diferente Quedan la mitad cortes rectas ¿Para qué? Para que el siguiente pétalo sea triangular La estoy sembrando Después el camino es como el otro Pero así todo recto Tienes que tener cuidado De no ser pasarse para que no se va a cortar Para que no se va a cortar el otro pétalo Se llevó a cabo Yo solo tengo la cara de la bicicleta Yo no tengo la cara de la bicicleta Se llevó a cabo Ya lo veo Es que es lo siguiente En toda la mitad Todo eso Hasta el momento no hemos usado Sino el cuchillo, ¿no? Ahora imagínate cuando hicimos toda la herramienta que hay Pero con el solo cuchillo no puede ser Para que no haya excusa de que No, es que yo no tengo plata Para comprar herramientas Con un cuchillo Con un mini cuchillo Ya no mete el cuchillo derecho Sino como que inclinado Para que la punta salga bien Claro que cuando vamos a lanzar Se ha olvidado una pequeñita Oye, yo tiene un sueño Oye, parece que tiene un sueño Oye, está llorando Siempre el final Oye, es más delicado Es más sencillo Hay que tener más paciencia Que hasta el final Se vean solo cortes así parejos Que usted dentro de la roja No vea que hay algo que Pues acá lo cortado Se dan siempre cortos Para Un pétano Un pistilo Y con esto Usted solamente con esto Puede ser una decoración O sea, hace 50 de estos Con palillos Y un pistilo acá Y hace un florentagado Y hace un florentagado Para no poder pasar Todo eso Ahora lo vamos a ir metiendo En agua Para que Se vean Y se vean Cortando y conservar Siempre en agua Oye, parece que acá Y es conocido También es un florentagado Oye, el polvo Y ha hecho Que sacan mucho de eso Cuando se van a hacer Por ejemplo Una ensalada rusa Y van a decorar Una zanahoria Usted primero Hace su decoración Primero pela la zanahoria ¿Cómo no lo crees así? Pela la zanahoria Pela la papa Y cuando la pelan Usted ya puede empezar A hacer decoración Porque le va a quedar Esto Le va a quedar zanahoria Líptima Entonces van a aprovechar Usted Así que también Usted disminuye el gasto Cuidando el negocio ¿No? Se moviste Ajá Ver con esta bala Ok, pues Un placer de 3, de 4, de 5 Sí, bien Pero como lo saco El ángulo Venga Vamos a hacer Hay muchísimas ¿No? Usted también lo dice Muchisísimas Ponerla para No Explícame Des Guavi Víjate Hay unas canaleticas ¿Qué te fumaste? Creo, no sé ¿Qué te fumaste? ¿Qué te fumaste? ¿Qué te fumaste? Para el que no te cago el pulso Puede usar esto Yo lo voy a subir a YouTube Fija No importa Está bien Pfff Tú estás casi llorando No, él como se le rato Lo que va a hacer es que Se va a ver más bonita esta Sí, creo que más pasé con el sol Oye ¿Qué te fumaste? ¿Qué te fumaste? Porque ya salió en el video ¿Qué te fumaste? ¿Cómo se llaman la espetra? ¿Es súper bonito? Sí, se ve mejor con esto No, aquí no hay ni mejor ni probé Aquí todo es alta Muy bonito Pero si tú tienes Ustedes en uno y en la otra Ahora, la gente que sabe esto Me llama solo esto ¿Qué te fumaste aquí? La gente que agибaste Aplausos Aplausos Necesitamos no tener cuchara grande, o daba preta para quedarse entre los coques porque así es, mas complicado Me abro esas manos No, no. 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 No, no.